Sinónimo de vida y felicidad, ese es el sentido que tiene la música para Sebastián Trujillo, quien creció en una familia de artistas y maestros formando ese talento que hoy lo tienen en ascenso con su carrera musical. Ya marcaste con tu vida el territorio de mi vida y ahora pides que me marche, que recoja mis palabras sin tan solo una razón para decirme que no, ya no quiero tus mentiras, no. El caleño demostró su herencia artística destacándose en un reality nacional como una de las 20 mejores voces del país. Para Sebastián, a quien lo acompaña ese instrumento musical que ha hecho parte de su vida, seguirá componiendo melodías al mejor ritmo de su trombón. Ahora su primera producción musical está en proceso y contará con la participación de reconocidos cantantes.